¡Médic! ¡Que me muero! ¡Me muero! ¡¿Quien es el próximo competiente?! ¿Quién más quiere competir? ¿Tenemos ya otro competidor? ¡Si! ¡Avamos bien! Parece que este tipo se creó una especie de campeón. Vamos, Dante. Demuéstrale lo equivocado que está. Lento. ¿Es que nadie más se atreve a desafiar a nuestro hombre? ¿Tenemos ya un ganador? ¡Bien! ¡Tenemos más combatientes! Esta vez con armas. Ok. Así que queréis jugar duro, ¿eh? ¡Venga allí! ¡A por él! ¡Venga allí! ¡Qué signori! Los juegos del carnaval han llegado a su glorioso y magnífico final. Es hora de que el ganador reciba la máscara de oro. Nuestro ganador ha demostrado ser el más veloz, el más fuerte, el más astuto estratega y obviamente el favorito de las damas. Tras haber vencido limpiamente en los cuatro juegos, el ganador de la máscara de oro es... El ganador de la máscara de oro es... ¡Dante Moro! En oro. Te veremos esta noche. Bueno, pues lo siento Dante, te ha tocado. Lo siento, Ezio. No pensé que Silvio hiciera trampas tan descaradas. ¡Ah! Pues haberlo pensado. Hermana, nos dijiste que te avisáramos y veíamos a ese rotínculo que robó la máscara de oro. Pues se dirige a la fiesta del dogo. Lo alcanzaré antes de que llegue y le quitaré la máscara. ¿Cómo? ¿Matándose pobre estroncho? Sí. Ya sabes lo que está en juego. No. Si lo matas, cancelarán la fiesta. Y Marco volverá a retirarse a su palacio. Si no queremos perder esta ocasión, debe robarle la máscara. Con sígilo. Mis chicas te ayudarán. Ya van a la fiesta y están repartidas por todo el camino. Ellas pueden distraerle mientras tú le quitas la máscara. Va bene. Puedo hacerlo. Tengo también unos accesorios distintos. Cosas que tal vez no sepas que necesitas. ¿Qué tal, coño? Aquí tengo las mejores ropas, amigos. No estás en la selva, animal. No seas tímido. Puedes pasar. Chau. Todo cerrado. Ven a ver lo que el orgullo, la belleza y los años de experiencia. No seas tímido. ¿Podemos ayudarte? Vale, vamos. ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! Es que estaba pulsando el mismo botón que en el 1, no sé por qué me ha dado el venazo. ¡Total! 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 ¡Olé! ¡Santarelo! ¡Venga! ¡Tacilos! ¡No atraparemos a ese bastardo! ¡No estás solo, eh! ¡Le encontré! ¡Estoy contigo, compañero! ¡Tranquilos! ¡Atraparemos a ese bastardo! Vale. Tienes que enseñarnos alguno de sus... Debe de tener el cacasangue para moverse así. ¡No! 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 ¿Será que llegue a estar... ¡Demonios! ¿Por qué? Hombre, también porque Pau y yo fuimos los primeros que te dijimos... ¡Guau! ¡Cuando eso queremos verlo! ¡Guau! ¡Muy bien! ¡Guau! No monté de.. ¡Puede que sea! ¿Quién necesita una sangría? ¡Muy bien hecho! ¡Qué espectáculo! ¡Eres un héroe! Debes de estar agotado. Ven y relájate. ¡Ah! ¡El salvador de Venecia! ¿Qué puedo decir? Quizá cometí un error al dudar de ti. Ahora a ver cómo colocamos las piezas. Ya vale por ahora. Has trabajado duro, hijo. Porque son putas. Tu cuerpo está cansado y necesita alivio y relax, lo sé. La verdad es que mis dolores son tan fuertes que voy a necesitar mucho alivio y aún más cuidados. Eso se puede arreglar. ¡Chicas! Porque son muy putas. ¡Ay! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No volverá a ocurrir. ¿Ya pusiste la luz? ¿Qué hora es? Voy a poner la luz. Pues la luz del mapa es la luz del mapa. A ver. Me encanta. Me puto canta. ¿Me puto canta? Ole, ole, ole los caracoles. Me puto encanta. Me mola mucho, tío. Hostia, espérate. He tirado un elixir que reconstituye a uno. Vengo trabajos de metal excelentes. Quiero compartir mi suerte de haber encontrado buenos artesanos y ofrecer a mi... No te voy a engañar, es un recurso que utilizan hasta en ese tipo de dibujos. Pero no te voy a engañar, estoy hasta la polla, no, si, estoy hasta la polla, vamos a hacer misiones. Si, vamos a hacer misiones, es que no se. Me apetece... Me apetece... Hacer lo de los juegos random, tío. Y para eso tenemos que terminar el Assassin's Creed. ¿Estamos con el mapa? Creo que me falta una. Creo. Y creo que la voy a encontrar ahora. Eh, ¿se puede mirar desde el ADN? No. Tengo cuatro. ¿Entonces... ¿Entonces ya lo tengo? ¿O qué? ¿Era seis, no? Puede ser. Hacemos un viaje rápido y lo miramos. A ver si cuela. Venga, vamos pa... Vamos a mirar. Que así me meto un chute de 50.000 pavos de... En el bolsillo. A los antrusos me los carran todo el pavado. ¡Aaah! ¿Ah? ¿Qué anticlimático, no? Tienes pléndida nota, eh. Pero es que parezca, pasto. A ver... ¡Hecho, amigo mío! ¡Gracias! Es lo más común eso, eh. ¿Y si lo subieses a los shorts de YouTube? ¿Viejo? Que también sería distinto. Bien, el dinero de cualquier hombre vale lo mismo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ya, ya! ¡Gracias, ya! Gracias por ver el video. 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 Gracias, Altair, por este gran don. Ojalá me proteja de mis enemigos. ¡Suscríbete! 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 ¡Madre! 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 Recuerda que termina... Es que si te lo digo cuenta un poco como spoiler. Pero dejámoslo en que las túnicas negras en el aspecto de los asesinos significan cosas. Y si me he obligado a aparecer aquí... Porque es que ya me falta tan poco que no hacer el 100% ya me daría rabia. En comerciante de la herrería de mi hermano... La verdad... Es que he puesto las... Las plumas y he dicho, tío... Es que... No, no puedo dejar las medias ahora. No puedo dejar la... No puedo dejar la media ya. Ya... Olipao... ¿Puedo visitarlo en la casa comunal? A ver.